... Una mañana muy temprano junto a unos amigos nos fuimos en moto y cuatricito a recorrer las orillas del río Salado y del arroyo Cululú. El arroyo Cululú tiene muchos kilómetros de extensión con curvas y contracurvas y desemboca en el río Salado. En sus orillas se forman diversos ambientes, algunos con sinasinas y otros compuestos por extensos bañados. Cada uno de ellos tiene su flora y su fauna. En las áreas salitrosas crecen plantas de hojas carnosas como el jume. En otras el suelo está cubierto de flores de una amplia variedad. En otro sector los espartillos, donde puede andar una peligrosa víbora como la llarara. En la parte más alta, el monte, tiene principalmente añosos algarrobos. Aquí viven varias especies de aves. Resplandece el amarillo en el suirirí real. Llega a esta zona para nidificar. El color gris se destaca en el tuquito o soncito. ¡Vamos atrás! ¡Vamos! ¡Vamos! Puebaический rato. En las pequeñas lagunas que se forman en el bañado andan los teros reales y los patos. Un grupo de patitos de collar conviven con los patos barcinos. En la orilla del agua un biwá seca sus plumas. Regresamos cansados y contentos de haber disfrutado a pleno la naturaleza.